Podremos abrir porque sabemos que hay problemas, que han habido problemas sociales que queremos tranquilizar a la gente. Comunicar que hay siete casos nuevos, siete casos nuevos que han aparecido hoy día positivos, de los cuales uno es importado y lo demás son locales. El importado es una persona de sexo femenino de 66 años que llegó de Madrid. Lo demás te ha estado, oscila en las edades de 46, 21, 30, 29, 48 y 59. Eso nos da una situación de confirmados 59, sospechosos 29, ya tenemos 368 contactos que le estamos haciendo seguimiento y se han descartado 174. No tenemos hasta el momento uno solo que hubiéramos podido dar de alta porque la primer paciente sigue dando positivo y tenemos tres fallecidos. Importados son 19 y locales son 40. Esa es la situación epidemiológica en este momento del departamento. Doctor, ¿preocupa esto porque se han incrementado siete solo en estas labores, no? Aparte del reporte que ha mencionado hoy día de hoy. El reporte de hoy día era, el de las ocho de hoy día era de ayer, que salió tarde, después de nuestra conferencia a las siete y media, salió el ministro de salud a informarse de esos ocho. Estamos siendo sostenidos, nueve, ocho, siete, nueve, ocho. Esta es la situación epidemiológica. Creemos que está funcionando bastante bien el tema de la cuarentena. Nos preocupa algunas aglomeraciones de gente que han habido, pero en la inmensa mayoría vemos a la gente contenida en sus casas y ojalá el 100% estuviera cumpliendo con esa cuarentena. ¿Cuál es el estado de salud de estos siete que han salido positivos, doctor? No tenemos reporte de ninguno que esté en mal estado. Están todos en buena situación de salud. Estamos internándolos a todos para poder contener la enfermedad y que no se transmita. Ahora, por favor, con respecto a lo que decía, la situación que está pasando, hay en el Plan 3000, un ataúd que está a Belén, pues podemos decir, pues no han podido enterrar el cuerpo de esta persona que había sido confirmada por COVID. Bueno, vuelvo a reiterar, y yo pido por favor que la población sea consciente. Aquí todos estamos en el mismo barco y todos debemos remar en la misma dirección. Todos, los ciudadanos más que las autoridades inclusive, deben estar pensando en el bienestar de sus vecinos y en la caridad hacia la gente que tiene problemas o que se ha enfermado o que ha fallecido. Nosotros tenemos un protocolo. Han estado saliendo noticias o han salido imágenes de un fallecido en el hospital de Remansa. Inclusive con expresiones que no corresponden a la realidad. Decir que había un cadáver en la basura me parece un exabrupto que puede provocar que la gente se desoriente. Y no es correcto. Ese cadáver se le hizo un tratamiento de acuerdo a protocolo de lavado y sanitizado con hipoclorito de sodio y posteriormente cumpliendo con el protocolo se lo ha puesto en una doble bolsa y estaba en una camilla. Junto a la camilla había bolsas de la ropa que se descarta en el tratamiento de ese propio cadáver o de otros enfermos que debían ser retirados por la empresa de limpieza Solvi. Hemos visto las imágenes y el personal de Solvi está totalmente cubierto con ropa de protección personal lo cual nos parece adecuado. O sea, ningún funcionario de la empresa de limpieza corría ningún riesgo. Alguien de esa empresa ha tomado una foto y ha dicho que había un cadáver en la basura lo cual me parece desproporcionado y abusivo con la gente. Porque provoca temor y provoca angústico. Nosotros tenemos un procedimiento y en ese hospital que no tiene morgue usamos esa sala porque tiene recubiertas paredes, techo y piso con cerámica para poder ser lavado del cadáver y tratado como corresponde de acuerdo al protocolo de tratamiento de los pacientes fallecidos. Ese protocolo, ¿qué dice? Una vez que se lava el cadáver con gente que está protegida debe ponerse en una doble bolsa y esa doble bolsa está absolutamente hermética son bolsas especiales, herméticas y ese cadáver ya está sanatizado. Posteriormente, no se permite un funeral con cajón abierto y por lo tanto no se permiten velatorios. No está permitido que se embalsame o que se le haga una autopsia excepto por preceptos limitantes que da la ley suponiendo que un enfermo hubiera sido, hubiera fallecido en un homicidio o algo que la justicia lo determinará. No se permite la higiene mortuoria. ¿Qué significa eso? Que los velatorios no pueden tratarlo al cadáver como lo hacen normalmente para poder prepararlo para un entierro. Y la sepultura debe ser con un entierro que puede ser en tierra, puede ser en un nicho cerrado y cerrado o debe ser cremado si se dan las condiciones porque el crematorio tiene solamente el sistema privado. Hay problemas en el Plan 3.000 para enterrar a un pobre paciente, creo que señora o mujer, no estoy seguro de ello. Y los vecinos no lo dejan enterrar y ella no transmite la enfermedad porque está en bolsa sellada, está sanatizada y va a estar en un nicho. Y este caso es uno de no sé cuántos que vamos a tener. Yo apelo a la conciencia de la gente que no corre absolutamente ningún riesgo porque está en su casa que permitan llevar a un cadáver y enterrarlo y darle cristiana sepultura como corresponde. Es una exageración de la gente, un pánico que no está respaldado bajo ninguna norma y se está actuando con absoluta responsabilidad. Mañana hemos citado al personal responsable de los cementerios para poder coordinar porque el Servicio Departamental de Salud termina su tarea entregando al cadáver con el tratamiento correspondiente de lo que yo estoy explicando. Lavado, sanatizado y herméticamente sellado. Esa es la tarea del Servicio Departamental de Salud y por supuesto le vamos a hacer seguimiento hasta que esté enterrado. pero ya tienen que hacerse cargo las autoridades municipales cuya responsabilidad es el tema de los cementerios. ¿Para qué no sucedan estos hechos lamentables? Yo le pido por favor a la gente conciencia, responsabilidad y principalmente solidaridad con la gente que está sufriendo este mal que nos va a atacar absolutamente a todos. De una manera o de otra. porque nos va a tener enterrados, encerrados o enterrados o nos va a tener enfermos en un hospital. Todos en este momento estamos en riesgo y debemos ser solidarios, ser uno solo. La preocupación de los vecinos justamente era, doctor, porque en este cementerio la construcción de los nichos está hacia arriba cuando según la normativa el protocolo es dejar bajo tierra o incluso cremar el cuerpo. Yo estoy siendo claro los nichos que son sellados como todo el mundo los conoce en los cementerios generales en el cementerio general en el cementerio de la Cuchilla y en otros cementerios si son sellados y el cadáver está en un cajón sellado y con bolsa hermética no corre absolutamente ningún riesgo. Si la gente tiene temor igual no va a poder ir al cementerio a ver a sus deudos porque no va a poder salir. Así que esa pobre gente va a estar enterrada de acuerdo a normas y protocolos y obviamente la gobernación, la alcaldía, las autoridades nacionales o departamentales no van a hacer correr riesgo a la gente poniendo cadáveres que puedan contaminar. Tienen que confiar en que las cosas se están haciendo adecuadamente y bien hechas. Le estamos dando la plena seguridad a la gente de que ya existe un protocolo y le pedimos solidaridad y caridad con la gente que está sufriendo. Hoy día ha habido esa señora con un hijo que está peregrinando porque no la puede enterrar a su madre y eso realmente no es de gente solidaria ni caritativa. ¿Qué ha pensado en salas crematorias, doctor? Salas crematorias no se pueden armar de la noche a la mañana. Salas crematorias tienen algunas entidades, no sé si la alcaldía tiene y podría ser una salida para la gente que no quiere enterrarlo pero si no tiene otra opción o prefiere enterrarlo está permitido por la donación. Gracias. Salas crematorias y ¡Gracias! 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 Gracias.